¡Hola chicos! Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a estar hablando sobre una versión especial que salió de Nintendo Switch. Vamos a estar hablando del juego de Spider-Man para PlayStation 4 que finalmente ha salido. Y sobre una actualización de Twitter. Mi nombre es Daniel López y esto es The New Record. ¡Hola chicos! Y más allá de todo eso, en la parte de atrás del Switch vienen unos patrones muy bonitos de lo que son diversos Pokémon que vamos a encontrar en dicho juego. En lo personal, yo no la compraría porque ya tengo un Switch. Pero realmente el diseño me parece muy bonito y muy detallado. Finalmente, después de tanto estar esperando, tenemos Spider-Man para PlayStation 4. El cual ha sido excelentemente bien recibido por toda la comunidad. Por todos los fans de Spider-Man y por todos los fans de PlayStation y por todos los fans de videojuegos en general. Cabe mencionar que tiene muchísimas cosas buenas, muchos features del videojuego que han encantado a la gente. Como poderte cambiar los trajes, la facilidad del gameplay. Y creo que lo que más les ha gustado a todos es poderse tomar selfies en cualquier momento y en cualquier lugar. Sí, incluso en la tumba del tío Ben. No sé a quién se le ocurrió esto, pero bueno, ahí está la selfie. Pero bueno, ya dejando todo esto así un poquito de lado. El juego realmente está bastante fluido. Desde que empiezas, vas a las misiones y los tutoriales son mientras estás en las misiones, mientras estás jugando, vaya. No te tienes que esperar a terminar un tutorial para poder comenzar a hacer las cosas. Así muy en general, ha sido muy bien aceptado por la gente y es un juego que promete bastante. Y en la última actualización de Twitter, tenemos que ya podemos hacer transmisiones en vivo, pero sin la necesidad de utilizar nuestra cámara. Exactamente, transmisiones en vivo solo de audio. Esto le queda perfecto a todas las personas que se dedican a hacer podcast y a escucharlos. Ya que cuando estás escuchando un podcast, no tienes que estar al pendiente de la pantalla. Simplemente lo pones y tú escuchas tranquilo. Y también para el momento de realizarlos, tú no tienes que preocuparte por tener activa o no la cámara. Simplemente activas el micrófono y ya está. Cabe mencionar también que es bastante intuitiva la aplicación para que tú puedas hacer estas transmisiones. Estas fueron las noticias de esta semana. Déjame aquí abajo en los comentarios qué es lo que piensas respecto a la nueva consola edición especial de Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee del Nintendo Switch, del juego de Spider-Man para PlayStation 4 y de la nueva actualización para hacer transmisiones de voz en vivo desde Twitter. Mi nombre es Daniel López y esto fue Daniel Record. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.